Un proyecto clave en donde se contempla el programa de gobierno para los próximos cuatro años. David, usted nos cuenta exactamente de qué se trata. ¿Qué tal, Johanna? Televidentes, un cordial saludo. Muy buenas tardes. Usted lo menciona, pues es un proyecto bastante importante para el gobierno nacional, ya que da las bases y es la estructura de todas las políticas, los programas y proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro para los próximos cuatro años y que ha sido denominado Colombia Potencia Mundial de la Vida. En el siguiente informe, los detalles. Con el nombre de Colombia Potencia Mundial de la Vida, el presidente Gustavo Petro presenta su Plan Nacional de Desarrollo, un proyecto que cuenta con más de 240 artículos, los cuales deberán ser discutidos en el legislativo durante las próximas semanas. El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta del gobierno nacional en torno a sus planes, programas y proyectos donde se establece un tema importante para el país y sus entidades, la financiación, es decir, cuánto dinero destinará el gobierno para cada una de sus carteras. Para los próximos cuatro años, el gobierno tiene proyectado un presupuesto de 1.154,8 billones de pesos. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro está constituido en cinco ejes. Número uno, ordenamiento del territorio alrededor del agua, que prioriza la protección del medio ambiente y áreas especiales. Número dos, seguridad humana y justicia social, que busca la protección de la vida desde los escenarios jurídicos. Número tres, derecho humano a la alimentación, acceso al alimento estable y duradero y disponible en todas las circunstancias. Número cuatro, transformación productiva, internacionalización y acción climática, en donde se incluye la propuesta de transición energética. Y número cinco, convergencia regional, garantiza las oportunidades, bienes y servicios en todas las regiones del país. Como parte de los 240 artículos del Plan Nacional de Desarrollo, se incluyen algunas facultades especiales para el presidente de la República en torno a transferencias monetarias, condiciones carcelarias, posibilidades de crear nuevas entidades, entre otros puntos que serán discutidos en el Congreso de la República.